buenas y estamos con avellanito que ha tenido unos picos de fiebre le estuvimos poniendo antibiótico y se ha inflamado un poquito el cuello en la zona es una complicación habitual con la medicación pero puede que sea un acceso entonces ahora lo que estamos buscando con el ecógrafo es en alguna zona podemos frenarle y así no tenga fiebre y aquí abajo entonces no se ve muy bien aquí arriba si hay una zona con más blanquito como medio que puede tener ahí un acceso y por eso puede ser que esté teniendo agua de fiebre ahora la cosa es ver si esto lo abrimos o no lo abrimos y es otra historia está siempre malito cariño podría pero es un poco lo que tratamos de ver con el ecógrafo estamos utilizando una técnica rápida que no es el ecógrafo que mejor vista nos va a dar pero bueno ahora por tener un poquito una idea recorremos el bulto de arriba abajo y vemos pues si se hubiera pinchado con alguna cosa la bola grande esta no parece tener tanto debajo no parece tampoco acceso vale entonces esto yo no lo pincharía pero esto de aquí justo ahí eso que se ve más blanquito eso es infección entonces eso es infección si congelamos y lo medimos desde aquí hasta aquí está a tres centímetros y medio de profundidad claro porque tú pinchas y el acceso se hace dentro entonces si acaso es ponerle aquí con paños de calor y demás y porque se le hagan y pincharle si no para ver si sale o pinchar luego con un catéter aquí justo se nota aquí un poquito como de depresión si lo tocas aquí justo en ese puntito yo quiero estar tan profundo ahora y no está tan caliente que igual ponerle con algo de calor algo de calor y si no ya pincharle porque le irá como madurando como saliendo si hay muchas veces que todo eso va saliendo y busca el trayecto a veces si está muy incómodo o algo así pues lo que hacemos es pincharlo bien con un catéter hasta ahí o bien cuando están más superficiales cortado con bisturí la otra vez le pasó también en la zona más de la garganta lo pinchamos con bisturí salió ahora es que está muy profundo y hacemos mucho daño en el cuello entonces lo podemos tratar un poco más conservador primero